Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Para las que no me conocen y son nuevas por aquí, yo soy Roxy Bella. Existe una técnica estándar para poder depilar las cejas, así que en este tutorial vas a aprender y no solo eso, sino que también vas a poder depilar tus cejas paso a paso y ver cuál es la forma que mejor te favorece. Las cejas también forman parte de nuestro look en el rostro. No saben lo difícil que se me hizo no depilarme las cejas por estas últimas semanas, así que si pueden ver en mis últimos tutoriales, se me hizo bastante complicado darle una forma agradable. Así que si tú no tienes tus cejas depiladas, por más que te las maquilles, tus cejas no se van a ver perfectas. Por eso es tan importante este paso. Sé que muchas de las que están detrás de esa pantalla me conocieron por este video, ya que fue el tercer video que subí a mi canal de YouTube hace ya dos años. Así que esta es la actualización de ese video. Si es primera vez que vas a depilar tu ceja, mi bella, te aseguro con este tutorial no vas a correr ningún peligro. Lo que sí te recomiendo es que lo veas hasta el final, para que sí puedas ver el paso a paso de cómo realizarlo. Y no solo para que lo veas, sino que este video también tiene un sorteo internacional. De todos modos, toda la información te la voy a dejar al final del video. Pero ahora sí, comencemos con el tutorial. El primer mandamiento que debes de tener bien, bien claro, es que tienes que saber que debes de respetar la forma natural de tus cejas. Por más que trates de cambiarlo, después que te la desmaquilles, no van a quedar perfectas. Yo tengo un video en mi canal donde te enseño a cambiar las formas de las cejas, pero obviamente es con maquillaje. Después que ya te laves la cara, esas cejas no van a quedar de esa forma. Así que es bastante importante que cuando te las depiles, sigas la forma natural. Si no consigues identificar bien cuál es la forma que mejor te favorece, te voy a dar algunos consejos que te ayudarán, según tu tipo de rostro, a seleccionar como referencia la que mejor se adapta a tu tipo de cara. Si tu cara es redonda, la ceja que mejor te favorece, son las que tienen algún tipo de ángulo que se quiebran, porque así compensará la redondez de tu rostro. Si tu cara es cuadrada, entonces la ceja que debes de utilizar o tratar de realizar, son las que son un poco ángulas, pero no tan marcadas como el caso anterior, porque así suavizarás los volúmenes de este tipo de rostro. Mi chica es con cara alargada. El tipo de ceja que mejor te va, son las que son casi planas, con una pequeña caída en la parte externa, porque así compensarán lo vertical de tu rostro. Mis chicas con rostro en forma de corazón son las que tienen la frente más ancha y la barbilla más finita. Las cejas que más le favorece son las que son un poco más angulares, porque así compensarán lo ancho de su frente, pero no tan marcadas como el primer caso. Aquí la tendencia es que la forma tiene que ser un poco más redondeada. Ya teniendo claro estos puntos, ahora es súper importante determinar dónde empiezan y dónde terminan nuestras cejas. Si no tienes esto en cuenta, puedes hacer tus cejas muy pegadas o demasiado alargadas para tu rostro. Una vez tengas claro el diseño de tus cejas, como por ejemplo cuál es la forma que más te favorece, cuál es su forma natural, entonces vamos a realizar las líneas guías. Pero para eso tenemos que hacer tres mediciones. Lo único que vas a necesitar es un lápiz blanco o color carne. Vamos a calcular el comienzo de nuestras cejas. Es muy muy importante que su espejo lo coloquen de frente. No volteen la cara, no agachen la mirada. Para que quede perfecto tienen que ver recto. Vamos a apoyar, puede ser un lápiz, el mismo delineador blanco, en toda la aleta de nuestra nariz. Luego lo vamos a hacer coincidir y luego vamos a subir ese lápiz, haciéndolo coincidir tanto con la aleta como el lagrimal, hasta la parte superior de nuestras cejas. Yo lo voy a hacer viendo recto aquí a mi espejo, no a la cámara, ya que está mi espejo de este lado y no quiero quedar con mis cejas mal depiladas. Ok, ya aquí tengo mi primer punto. Ten en cuenta que el comienzo de nuestra ceja tiene que ser totalmente recto, vertical, para que nos pueda favorecer. Si haces una forma un poco biselado o angular, esta quizás no se vea muy bien ni favorecedora. Así que yo de una vez voy a trazar mi línea recta. Ahora vamos a calcular el punto más alto de tus cejas. Independientemente de lo arqueada o angular que sea tus cejas, todas tienen un punto más alto. Para encontrarlo debes de apoyar tu lápiz en toda la aleta de tu nariz y llevarlo hasta la ceja, haciéndolo coincidir con la parte externa de tu pupila. Este punto lo tenemos que tener en cuenta, porque desde aquí nuestra ceja irá descendiendo de mayor o menor ángulo dependiendo del tipo de forma que tengas. Vamos a calcular el final de nuestras cejas. Igualmente, para saber hasta dónde debe de llegar tu ceja, tienes que colocar tu lápiz en la aleta de la nariz, pasándolo por el lagrimal externo del ojo y el punto en que se cruce con tus cejas marcará cuáles son los pelitos que te sobran. O también este punto te puede ayudar a saber si falta rellenar un poco más con maquillaje. Un truquito para mis chicas del Team Roxy Bella de cómo pueden saber si todo lo que están haciendo va súper bien y no van a tener ningún problema cuando te las depiles o también cuando te las maquilles. Y es que si la parte inicial coincide con la parte externa y puedes trazar una línea recta sin ningún problema, significa que todo va perfectamente. Pero si la parte externa queda mucho más arriba que la inicial, significa que tus cejas van a quedar como brujas de cuento de hadas. O por lo contrario, si la parte externa queda mucho más abajo, tu cara se verá como caída, como todo el tiempo triste. Una vez que ya tengas todos los puntos de referencia, vamos a empezar a trazar las líneas y unir esos puntos. Y cuando te toque trazar las partes de abajo, aquí puedes darle el grosor deseado a tu ceja. Si quieres que te queden más gruesas, las delineas más abajo. Si quieres que queden mucho más finas, las trazas la línea un poquito más arriba. Aquí ya va a depender de tu gusto y lo puedes personalizar. Mis bellas, ahora lo que van a hacer es depilar todos los vellitos que tengan por fuera y también en su línea blanca. Ahora lo que voy a hacer es agarrar una toallita desmaquillante y me voy a quitar todo ese lápiz blanco para ver el resultado final. ¡Wow! O sea, miren la forma que queda. Por eso me encanta, me encanta este tipo de video y estos tutoriales donde ustedes pueden aprender a que sus cejas se vean así de bellas. O sea, esta no tiene ningún tipo de forma. Todos los pelitos por abajo, acaso esta hasta sin maquillaje se puede ver la forma que traen mis cejas. Todavía hay varios truquitos y cositas que van a ayudar a que nuestras cejas se vean muchísimo mejor. Y una de esas cosas es quitar el exceso de pelitos de la parte superior para que se vean mucho más cuadradita y darle mejor forma. Lo que debemos de hacer es agarrar uno de estos cepillitos y peinar sus cejas hacia arriba y quitar todos estos pelitos que sobresalen. Con una de estas tijeritas chiquititas voy a quitar todo este exceso de pelitos. Demasiado bello. O sea, miren lo que corté y miren qué hermosa se ven ya. ¡Me encanta! Si a ti te encanta, entonces no olvides de compartir este video con tus amigas, con tu mamá, con tu vecina para que no se lo pierdan porque la verdad es que está buenísimo. Ahora en la parte externa la vamos a peinar es un poco hacia abajo. Y todos esos pelitos que sobresalen lo vamos a eliminar. Mira qué bellas van a quedar tus cejas con este tutorial pero aquí no acaba todo. Como último paso y recomendación, esto es ya si lo quieren hacer. Y es que yo utilizo una de estas navajitas para terminar de quitar los excedentes y alrededor de mis cejas. No se preocupen que todos los productos que estoy mencionando se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Y ahora voy a quitar todos los vellitos que están por fuera de mis cejas. Si pueden ver aquí estos pelitos, por más que pensemos que no los tenemos, pues déjenme decirle que sí, chicas. También los realizo en esta área, en la entreceja y en la parte inferior. Algo que quiero que tengan bien claro es que nuestras cejas no son iguales. Ellas son como primas. Una puede ser un poco más arqueada, una más redondeada, una más larga, otra más corta. Pero lo importante es que tratemos de darles las mismas formas para que se vean pareja. Lo que ahora sí quiero aclarar es que esta es mi ceja totalmente natural. No tiene nada, nada de maquillaje, solamente base. Pero miren lo bellísima que quedó. Me encanta. Me fascinó. Ya sabes que si realizas este tutorial, el paso a paso, como te lo acabo de explicar aquí, no correrás con ningún riesgo de que tus cejas queden mal depiladas o que todo el tiempo tengas que ir a una peluquería o que la chica que te depila las cejas no esté. Porque lo puedes aprender a hacer tú solita sin ningún tipo de complicación, mis bellas. Ahora lo que voy a hacer es terminar de acomodar este desastre para que ahora sí puedan ver la diferencia. Claramente aquí en esta área se ve mucho más blanco porque me apliqué una base de maquillaje para verme un poco más presentable. Pero bueno, espero que este video les haya servido muchísimo y lo que voy a estar rifando en este tutorial va a ser esta caja de L'Oreal hermosísima. Todo esto sirve para iluminar tu rostro y a mí me encantaron estos iluminadores, la verdad. Estos también están súper lindos y esto para el cuerpo o para que tu iluminador te dure todo el día está fabuloso. Lo único que tienes que hacer para participar en este sorteo es estar suscrito a este canal darle like o me gusta a este video compartirlo con alguna de tus amigas, vecinas, hermanas y escribirme aquí abajito en la información Roxy participo. Y si quieres ver el tutorial de cómo maquillar las cejas actualizado también escríbemelo en ese comentario para así poderlo anunciar en mis redes sociales. La ganadora va a ser anunciada dentro de una semana. Después de una semana el nombre de la chica va a estar escrito abajito en la cajita de información. También te recuerdo que en mi Instagram estoy haciendo una dinámica donde estoy llamando a todas mis chicas del Team Roxy Bella por videollamada en vivo. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram y activar las notificaciones al igual que en este canal. Así que muchísima suerte a todas. Les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! Si tú quieres que tus cejas siempre te queden perfectas cuando te las maquilles la técnica que tienes que hacer es fruncir tus cejas. ¿Por qué? Si quieres saber el por qué entonces dale me gusta a este video porque si llegamos a 40.000 likes próximamente podrás saber por qué tienes que realizar esa técnica. Es algo que quizás no hayas visto en YouTube. Para ver mis videos anteriores puedes dar clip aquí arribita o si no al video de abajo. ¡Mua!